La Cosmología es el Estatuto de la Cosmología y el Estatuto de la Cosmología y la Expansión del Universo. En esta charla hablaremos de las evidencias de la expansión y que nos cuentan sobre las propiedades del cosmos a gran escala. Veremos cómo en los últimos 20 años han revolucionado nuestra comprensión del universo y quizá del espacio-tiempo. Y descubriremos que a pesar de ello es posible que este asunto aún nos depare algunas sorpresas. Alberto estudió en la Universidad de Valencia, nos contaba que hace 20 años empezó sus estudios de física, consiguió la licenciatura de física y más tarde se especializó en física de partículas. Durante seis años investigó la física de los neutrinos y finalmente consiguió el título de doctor en el año 2013. Desde entonces se dedica exclusivamente a la divulgación científica, tratando de transportar el conocimiento de la naturaleza desde el ámbito de los expertos al público en general. A mí me tiene enganchada por la divulgación. Vamos, estoy todo el día persiguéndole por la radio. Es responsable de divulgación en el Instituto de Física Corpuscular, un centro viso de la Universidad de Valencia y el CSIC, y colabora en tareas docentes con la Universidad de Valencia y la Universidad Jaume I de Castellón. Desde el año 2015 colabora con el magasín Digital The Jackdown y desde 2011 realiza la sección de ciencia del programa La Brújula en Onda Cero Radio. Por tercer año es invitado a la inauguración y apertura por el Ateneo oscurialense. Alberto, por favor, seguro que tú lo explicas mucho mejor que lo que he leído yo. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por haberme invitado, como las otras veces. Estoy muy feliz de venir aquí. Además, yo creo que es la vez que más gente esté viviendo. De todas las que he estado, lo cual quiere decir que esto va creciendo y es muy buena noticia. Y es un día de diario. Y es un día de diario, efectivamente, porque otras veces eran el fin de semana. Así es. Bueno, estoy muy contento de estar aquí por tercera media y me alegro que esto vaya creciendo. Como veis voy a hablar de la expansión del universo. Voy a hacer una confesión. A mí me preguntaron si podía hablar de alguno de los dos temas del año, que es el de la tabla periódica y la luna. Y yo dije, mirad, yo sé algo de eso, porque no tengo para dar una charla, porque soy un físico. Entonces, escondí un poco el bulte y me dijeron, bueno, busquemos otro tema. Y encontramos este, que yo creo que también es interesante. Además, vais a ver que en mi charla hay una componente histórica relevante, así que vamos a aprender mucho de lo que ha pasado en los últimos 100 años. Y quiero haceros notar una cosa más. Es que en esta portada, yo suelo poner en las portadas fotografías bonitas. Y en esta portada lo que he puesto son gráficas. Es la primera vez en mi vida que pongo gráficas en una portada. Y yo sé que hay gente del público a la que eso le tira para atrás. El objetivo de esta charla, entre otras cosas, es convenceros de que estas gráficas son igual de bonitas que una fotografía superchula. Porque encierran verdades muy profundas sobre el universo y sobre lo que sabemos sobre él. A pesar de que una gráfica en sí misma no es estética, lo que en ella hay sí que es muy bonito. Y espero que eso lo consigamos dejar claro a lo largo de la próxima hora. Entonces, bueno, voy a empezar. Vamos a hablar de expansión del universo. Y voy a empezar contándoos un poco qué es la expansión del universo. Aquí tenemos una especie de dibujo artístico en el que se representa la vida del universo. Donde esto es el presente. Nosotros vivimos aquí, en un universo que está bastante vacío, en el que hay galaxias de tanto en tanto, pero hay mucho espacio vacío. Y sabemos que si vamos atrás en el tiempo, ese universo se va haciendo cada vez más denso. Esas galaxias se juntan. En un momento dado está tan caliente que las galaxias desaparecen. En un momento dado se convierte solo en gas. Y llega un punto en que se produce esta cosa que llamamos el Big Bang. Y el Big Bang es uno de los fenómenos o de los conceptos, yo creo que a veces mal explicado, en general en la cultura popular y a veces en la divulgación científica también. Hay sitios, yo hice un experimento científico, que es coger Google y poner Big Bang. Y me salieron un montón de imágenes como esta, en la que se ve lo que aparentemente es una especie de explosión de la que salen piedras. Entonces, claro, como se llama Bang, que significa explosión, pues hay gente que inocentemente piensa que el Big Bang es una explosión. Bueno, el Big Bang no tiene nada que ver con una explosión. Nada explotó en el Big Bang. No hubo nada que explotó en el Big Bang. Entonces, dejando eso claro, ¿qué narices es el Big Bang? Es la pregunta correcta. Esta imagen de aquí lo representa un poquito más. En esta imagen de aquí lo que vemos es una representación diagramática. Aquí representamos el universo con una especie de esfera, con sus galaxias ahí colgaditas. Si tiramos atrás en el tiempo, esto de nuevo, el Big Bang está aquí, tiramos atrás en el tiempo, lo que vemos es que esa esfera se hace más pequeñita y las galaxias están más cerca unas de otras. Si tiramos atrás en el tiempo, la esfera es más pequeñita aún. Si tiramos atrás en el tiempo, está más pequeña y además más caliente. Y llega a un punto en que todo este universo, que ocupaba un volumen muy grande, de repente está reducido a un solo puntito. Un punto muy, muy pequeño. El Big Bang es el momento en el que el espacio nació a partir de un solo punto. Esa es la definición, yo creo, más apropiada de Big Bang. Vivimos en un universo que está en expansión. Eso significa que el propio universo está creciendo, el propio universo se está haciendo grande. Como vemos aquí, nosotros somos como objetos que estamos colgados en este espacio-tiempo. Estamos como si hubiera un gancho que nos engancha al espacio, aunque el espacio es una cosa que no podemos tocar. Y ese mismo espacio está haciéndose grande. Y al hacerse grande, esos objetos se mueven, cambian de posición unos respecto de los otros. Bueno, pues hubo un momento en el pasado en que todo esto que nosotros vemos hoy en día en un universo observable estaba concentrado en un solo puntito. A ese momento le llamamos el Big Bang. Y, y esta es la parte más interesante de la historia, ni siquiera sabemos si realmente existe. Es bastante probable que ese momento que ya os estoy describiendo no sucediera como os estoy describiendo. Porque en física tenemos claro una cosa, que es que, bueno, y en matemáticas también lo tenemos muy claro, que este universo tiene un volumen, un universo es grande, y sin embargo un punto no tiene volumen. Un punto tiene volumen cero. ¿Cómo se crea una cosa de volumen finito a partir de algo que no tiene volumen? ¿Cómo metes un número finito de cosas en un sitio donde no cabe nada? En un punto no cabe nada. Entonces, los físicos sospechamos que nuestra definición de Big Bang es una idealización. Y que realmente cuando conozcamos bien la física de esta parte del universo, que todavía la conocemos un poco regular, descubriremos que el Big Bang no fue exactamente lo que pensábamos, sino que será una cosa parecida, será un estado muy caliente y muy pequeño, pero quizá no un punto. De eso no voy a hablar hoy, porque no lo sabemos. Nadie sabe nada acerca de eso. Voy a hablar de todo lo que ocurre a partir de aquí. Ahora os he explicado lo que es la expansión del universo, pero la pregunta es, ¿qué narices es eso de estar colgado en el espacio-tiempo? El espacio-tiempo no es simplemente un lugar por el que andamos y ya está. Bueno, pues para entender eso, tenemos que aprender un poquitín de una teoría muy bonita que se llama Relatividad General. Esa teoría es una teoría de la gravedad que hizo Albert Einstein en 1915, bueno, la estuvo haciendo durante muchos años, entre 1905 y 1915, trabajó en ella, y es una teoría en la que algunas de las ideas que tenemos sobre la gravedad se cambian de manera radical. Los fenómenos no, los fenómenos son todos parecidos, pero las ideas que hay debajo cambian. Por ejemplo, nosotros cuando pensamos en gravedad, pensamos en algo como este dibujito aquí, en donde he puesto una imagen de Serisa Newton, que es posiblemente el físico más importante de todos los tiempos, a pesar de este caballero de aquí. A mí Newton me parece lo que este señaliza en el siglo XIX. Bueno, la idea que tenemos de la gravedad es esta que vemos aquí, hay una estrella muy pesada, y hay planetas que giran a su alrededor. Y la pregunta es, ¿por qué giran? Newton te decía, giran porque hay una fuerza. La fuerza de la gravedad, este planeta en realidad quiere seguir moviéndose en línea recta, todos los cuerpos quieren moverse en línea recta, pero hay una fuerza que le coge, que le atrapa como si fuera una cuerda, y le obliga a ir girando. Cuando el planeta está cerca, esa fuerza es grande, cuando el planeta está lejos, esa fuerza es pequeña. Esta es la idea de Newton. Einstein nos dice, esta idea está bien, describe la gravedad en muchos momentos, pero cuando la gravedad es demasiado intensa, esto no funciona. Se rompe y no sirve para describir la gravedad. Y hay que sustituirlo por una idea que conceptualmente es distinta, que es esta que hemos dibujado aquí. Aquí lo que dibujamos es exactamente lo mismo, una estrella y un planeta que da vueltas a su alrededor, pero aquí no hay ninguna fuerza. Aquí lo que ocurre es que el planeta y la estrella están montados sobre esta especie de lámina, que es el espacio, y esa lámina está curvada. Entonces, cuando el planeta intenta moverse en línea recta, no puede, porque esto está curvado y tendría como que subir esta cuesta, y no puede subirla. Entonces lo que hace es simplemente dar vueltas, como si tuviéramos un cuenco e hiciéramos dar vueltas una pelotita en el cuenco, con la diferencia de que en el cuenco hay arrojamiento y la pelotita al final se cae, y en el espacio-tiempo no hay arrojamiento, entonces los planetas al final no se caen a ningún sitio. Entonces, fijaos, el fenómeno es el mismo, los planetas dan vueltas alrededor de las estrellas, la metafísica, la explicación de qué está pasando ahí, es diferente. Y para esa explicación necesitamos cambiar nuestra idea acerca del espacio-tiempo. Necesitamos pensar que el espacio que aquí estamos representando con una especie de plano bidimensional, pero lo podríamos representar también como algo así, como una especie de andamio, estas cuerdas que hay aquí podrían ser los diferentes puntos del espacio en donde tú puedes colocar cosas. Esta es una representación más realista, mucho más farragosa, pero mucho más realista de lo que es el espacio, porque es bidimensional. Entonces, ese espacio es deformable, y cuando tú colocas cosas con masa en ese espacio, el espacio se deforma, le ocurren estas cosas, ¿no? Este andamio no es perfectamente recto, sino que lo estás estirando, ¿vale? Cuando suceden ese tipo de fenómenos, la respuesta de los cuerpos a esos fenómenos se llama la verdad. ¿Vale? Entonces, dicho todo esto, entenderéis mejor esta imagen que os pongo aquí del universo en expansión. En esta imagen, yo lo que tengo es, represento el universo como una esfera, no sabemos qué forma tiene el universo, pero lo represento como una esfera por conveniencia, ¿vale? Podría ser que tuviera cualquier otra forma. Tenemos el universo donde están las galaxias ahí montaditas en el espacio-tiempo, y ponemos estas flechas, que lo que representan es que ese propio espacio-tiempo está creciendo, se está estirando, se está haciendo grande, ¿vale? Y con él arrastra a esas galaxias que están ahí montadas como si estuvieran montadas en un caballo, ¿vale? Esta galaxia, por su parte, se estará moviendo, a lo mejor, igual esta galaxia está intentando moverse para aquí, pero la expansión del universo se lo lleva, lo arrastra en esta dirección. Entonces, es curioso empezar esto así, normalmente los físicos lo solemos contar al revés, solemos contar primero, bueno, ¿cómo vio Hubble todas estas cosas? Y llegamos a esta descripción, yo creo que en el siglo XXI estamos perfectamente maduros para empezar contando la explicación de verdad, y ahora, como sé que os interesa cómo se ha llegado aquí, os cuento la historia de cómo se llega aquí, ¿vale? Entonces, para entender esa historia, lo primero que hay que entender es cómo se mide esto de que el espacio-tiempo esté creciendo y esté arrastrando las cosas. Porque yo os lo cuento y os lo tenéis que creer, porque dicen que soy doctor en física, pero tiene que haber algún tipo de medida constatable detrás de esto. Entonces, para entender esa medida, he cogido un vídeo que yo creo que es muy educativo y que además ni siquiera hacía falta, porque todos habéis visto alguna vez este fenómeno. Voy a darle... Voy a darle... Vamos a ver... Si el internet no me ha jugado, no me lo ha pasado. Pues parece que... Lo que pasa es que no se oye. No tenemos sonido en las alas. Bueno, pues os lo explico yo. Esto es un vídeo en el que se ve que viene un camión de bomberos, y ese camión de bomberos, cuando está viniendo hacia ti, lo escucha... Ni, no, ni, no, ni, no... Y cuando se está yendo lo escucha... No, 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 no... Todos hemos visto eso alguna vez, ¿no? Ese fenómeno se llama efecto Doppler, ¿vale? Y tiene que ver con que cuando el camión se está moviendo hacia ti, él está emitiendo ondas de sonido, yo estoy emitiendo ondas de sonido ahora, hacia vosotros, si yo me moviera hacia vosotros, yo estaría como empujando esas ondas de sonido, todas unas contra otras... No te preocupes, ¿eh? No, no me es malo. No te preocupes. Yo estaría empujando esas ondas de sonido y las pondría más cerca unas de otras. Cuando las ondas de sonido están más cerca, el sonido es más agudo, la longitud de onda es más corta, ¿vale? Entonces, cuando el camión se acerca, yo escucho... Ni, no, ni, no... Cuando el camión se aleja, pasa lo contrario, las ondas se hacen largas. Entonces yo escucho... No, no, no... ¿Vale? No tan exagerado como esto. Pero escuchas algo de este tipo. Esta cosa se llama efecto Doppler y sucede con todos los fenómenos ondulatorios. Cuando tú tienes algo que esté emitiendo ondas y ese alto se mueve, esa onda en la parte de delante va a parecer más aguda y en la parte de atrás va a parecer más grave, ¿vale? ¿Qué tiene que ver esto con el universo? Un camión de bomberos y si en el universo sabemos que no hay sonido, ¿no? ¿Por qué os estoy contando esta historia? Bueno, pues os estoy contando esta historia porque este mismo fenómeno sucede con la luz y la luz es una de las fuentes de información más importantes sobre el universo. Entonces, esta imagen de aquí ya es una imagen en la que podemos ver algo muy interesante. Este cuadrado aquí se llama el campo ultraprofundo del Hubble, ¿vale? Es un telescopio espacial Hubble. Hubo un día que dijeron vamos a enfocarlo durante mucho rato a un solo sitio del cielo y si enfocamos durante mucho rato veremos objetos muy débiles, ¿vale? Seremos capaces de ver la luz de objetos extremadamente débiles. Lo que veis aquí es un campo en el que hay muy pocas estrellas. Esto es una estrella, esto es una estrella, esto es otra, ¿vale? Pero no sé si hay ninguna más. Aquí hay una cuarta. Hay muy poquitas estrellas. El resto son todo galaxias, ¿vale? Son todo cosas, por tanto, que están bastante lejos de nosotros. Las galaxias más cercanas están a millones de años luz. Bueno, las pequeñitas satélites de la Vía Láctea, no. Pero las galaxias grandes y bonitas como estas, sí, están lejos. Y estas galaxias, pues estarán probablemente las más cercanas a decenas de millones de años luz o a centenares de millones de años luz, ¿vale? Pero lo que nos interesa de este campo ultraprofundo del Hubble son las que están marcadas con un cuadradito. Fijaos qué pequeñas que son, que no se ven dentro del cuadradito, parece que no haya nada. Si te acercas, ves que hay un pulpito, ¿vale? Pero por fortuna nos las han ampliado aquí para que las veamos, ¿vale? Cada una de ellas, estas son algunas de las galaxias más lejanas que conocemos. Estas galaxias probablemente estarán a miles de millones de años luz, a 5.000, a 6.000, a 7.000 millones de años luz. Muy lejos, ¿vale? Y tienen algo en común. Todos lo podéis ver, me parece que de manera muy clara. Ese algo en común es que son de color rojo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que se llevaba hace 7.000 millones de años el rojo y no se llevaban otros colores. Era la moda de la época. No, obviamente no. Esto no es casualidad. Esto tiene una explicación física, ¿vale? Estas galaxias son de color rojo porque están todas alejándose de nosotros a una velocidad muy alta. Y como se alejan de nosotros, su luz se enrojece. Si estuvieran acercando, su luz se azulearía. Sería azul, ¿vale? Porque las longitudes de onda largas de la luz son rojas y las cortas son azules, ¿vale? Todas estas galaxias se ven rojas porque se están alejando de nosotros. Y eso también es notable. ¿Por qué todas estas galaxias tan antiguas están alejándose de nosotros? Bueno, entonces una pregunta perfectamente lícita que se hizo por primera vez este caballero en el año 1917. Este señor se llama Pesto Sniffer, ¿vale? En un astrónomo estadounidense que se dedicó a observar galaxias y se dio cuenta de un fenómeno muy curioso en ellas. Aquí vemos, este es su artículo, ¿vale? Esto es una imagen de su artículo de 1917 en el que vemos imágenes de las galaxias que está estudiando. Esta que está aún medianamente cerca es grande, pero las otras ya veis que van siendo cada vez más pequeñitas, cada vez más pequeñitas, porque están cada vez más lejos. Aquí está la distancia en años luz, 78 millones, mil millones, bueno, distancias bastante grandes, ¿vale? Como veis, hace 100 años ya se veían galaxias muy, muy lejanas. Y no había hasta el Word Store. Bueno, está ahí va. Entonces, este señor que hizo para estudiar estas galaxias, la imagen en sí misma no le decía nada más que lo que nos dicen estas imágenes. Bueno, pues parece roja o parece no sé qué. Para poder estudiarla bien hay que descomponer esa luz y ver qué información se esconde en ella. Y es lo que hizo. Pasas la luz de la galaxia por un prisma y lo que obtienes es aquí la luz más... A ver, ¿cómo está el asunto? Aquí la luz más azul y aquí la luz más roja, ¿vale? En este prisma en concreto. Y, en principio, el espectro de una galaxia, que es como se llama esto, es una cosa muy complicada, donde se mezcla toda la luz de las estrellas con luces de nebulosas, un montón de cosas, es muy difícil de estudiar. Pero hay una cosa que abunda mucho en todas las galaxias y que, por lo tanto, se puede observar muy fácilmente. Esa cosa se llama hidrógeno. Y el hidrógeno es súper abundante en el universo, el 75% del universo es hidrógeno, entonces, si tú coges una galaxia, vas a ver hidrógeno seguro. ¿Vale? No hay manera de que haya una galaxia en la que no veas hidrógeno. Entonces, este señor sabía que cuando la luz de las estrellas pasan por una nube de hidrógeno, ese hidrógeno absorbe ciertos colores. El color del hidrógeno, ya sabéis que, si esto es de color rojo, es porque mi camisa absorbe todos los colores menos el rojo. Absorbe el verde, absorbe el azul, absorbe el amarillo, pero el rojo no. Entonces, el rojo sale volando de aquí y lo vemos rojo. Bueno, pues el hidrógeno también tiene un cierto color. El hidrógeno absorbe ciertos colores. ¿Vale? Y se sabía que el hidrógeno absorbe, en concreto, dos longitudes de onda muy cercanas que forman dos rayitas aquí. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es el truco de esta medida? Pues que nosotros podemos medir el color del hidrógeno en el laboratorio. Nos vamos al laboratorio y medimos dónde están esas rayitas. Y luego vamos a mirar estas galaxias. ¿Y qué nos encontramos? Que las rayitas no están donde deberían estar. Las rayitas están movidas hacia la derecha. Es decir, movidas hacia el rojo. Se han enrojecido esas rayitas también. Si nos vamos a una galaxia un poquito más lejana, fijaos, aquí hay una flecha más todavía hacia la derecha. Una galaxia un poco más lejana, más a la derecha todavía. Otra un poco más, aún más a la derecha. En esta, que ya es muy lejana, apenas se ven. O sea, casi te las has de inventar, pero lo puedes medir. ¿Vale? Cada vez más a la derecha. Pues esto es una medida de cuán roja es la galaxia. Lo puedes medir cuantitativamente y te permite medir las velocidades, que como veis están aquí. Esta cercana se aleja de nosotros a 1.200 km por segundo, no está nada mal. Esta que está bastante más lejos, a 61.000 km por segundo. Son velocidades muy locas, porque recordad que la velocidad de la luz son 300.000 km por segundo. Estos son fracciones muy apreciables de la velocidad de la luz. Es una quinta parte de la velocidad de la luz. Entonces, claro, este señor, así con cara de no estoy entendiendo muy bien esto, se preguntaba ¿qué narices puede hacer que una galaxia se ponga a viajar tan rápido? ¿Qué le tiene que haber pasado a una galaxia para que accedere hasta una quinta parte de la velocidad de la luz? Es una locura. Entonces, en el año 1917 no había respuesta para esta pregunta. Él simplemente constató, lo dejó escrito en su paper, y bueno, ya veremos a dónde lleva esto. Por fortuna, durante la siguiente década, en la década de los 20, estos métodos se refinaron, se estudiaron muchas más galaxias, y el siguiente paso lo dieron dos personas que sí que ya son famosas en este asunto de la expansión del universo. Este de aquí es Edwin Haber y este de aquí es Georges de Metz. Ambos, de manera independiente, Le Metz antes, el famoso es Haber, pero Le Metz en el año 1927 hizo las mismas medidas que Haber, un poquito peores. Tenía menos datos, su medida no era tan buena. Pero, la misma medida que Haber y la publicó, lo que hace que lo publicó en una revista belga, que no leía nadie, en francés. La historia es muy graciosa porque Le Metz, que además tenía una formación matemática muy importante, no era un físico observacional, era un físico teórico, pues publicó un artículo con estas medidas que os voy a explicar y una explicación teórica que es la que os explicaré ahora luego. Nadie se enteró, Haber publicó básicamente lo mismo en el año 29 y en el año 31 la gente dijo ostras, el artículo del belga este, esto es súper interesante, ¿cómo es que no lo hemos leído? Y le pidieron a Le Metz que lo tradujera al inglés. Entonces Le Metz dijo vale, pero estamos en el año 31, mis medidas son malas, no voy a incluirlas en mi traducción del artículo. Así que durante décadas todo el mundo creyó que Le Metz lo único que había hecho era el cálculo y que no se había dado cuenta de que su cálculo estaba en... que la naturaleza le daba la razón, ¿vale? Que la naturaleza le decía que lo que había calculado estaba bien. Ahora ya se ha recuperado eso, se sabe que Le Metz no solo hizo el cálculo sino que observó por un telescopio y vio que la naturaleza le daba la razón y ahora ponemos a los dos, a Haber y a Le Metz, ¿vale? Pero durante muchos años era solo Haber porque nadie lo sabía, no por maldad, sino porque nadie lo sabía. Claro, nadie se había leído, de hecho yo intenté encontrar la figura del artículo en francés de Le Metz y no lo he conseguido encontrar, el artículo es sin encontrarlo. Esta figura es del artículo de Haber. Entonces, voy a explicar qué es, después de toda esta introducción tan larga, qué es realmente lo que quieren estos dos señores. Pues hicieron una observación en principio muy sencilla, ¿no? Esa observación es, yo voy a medir la velocidad a la que se mueve una galaxia, igual que lo hacía este señor, de esta manera, y voy a medir dónde están estas galaxias, cómo de lejos están, móvil está, en 2019. Y voy a medir cómo de lejos están las galaxias también. Y voy a poner eso en una gráfica, ¿vale? Esta es la primera gráfica que os quiero explicar que es muy bonita, ¿vale? Cada uno de los puntos de aquí es una de esas galaxias. Y os voy a intentar ayudar a interpretar cómo es esto. Aquí está el cero de las velocidades. Eso quiere decir, por aquí debajo, todas las galaxias que hay se acercan. Como veis, son unas poquitas, cuatro en el diagrama de Hubble, ¿vale? Por aquí, las galaxias se alejan. Y como veis, casi todas se alejan. Pues una mayoría apabullante de galaxias se están alejando de nosotros. Primera observación interesante, que coincide con lo que Slipher había visto bienes antes. Segunda observación interesante es la siguiente. Cuando tú te calculas la distancia, te ves que las galaxias que se alejan muy rápido también están muy lejos. Las galaxias que están cerca, sin embargo, todas se alejan lentamente. Y no existe lo contrario. No existen galaxias cercanas que viajen rápido ni galaxias lejanas que viajen lento. Esto no puede ser casualidad. Esto obviamente no es casualidad. Hay alguna cosa que está funcionando ahí. Alguna cosa está haciendo que las galaxias lejanas vayan muy rápido y las galaxias lejanas vayan lento. Esa cosa la descubrieron tanto Hubble como Lemaître y luego la explicaron muy bien en la década de los 30 estos tres caballeros de aquí que son, bueno, Friedman, Robertson y Walker. Esto tiene otro pero. Es que la historia de la cosmología está llena de giros muy interesantes. Friedman, que era un científico ruso, soviético, fue el primero que hizo este cálculo. Hizo el cálculo antes que Lemaître. Lo hizo en el año 22. Lemaître y el universo en el 27. Lo que pasa es que Friedman se murió en el 24. Y nadie se acordó de que Friedman había hecho el cálculo. Y de nuevo llegaron Robertson y Walker que hicieron un cálculo mejor que el de Friedman, esta es la realidad, pero hoy en día se le da un poco el crédito a los 3. Bueno, ¿qué es lo que se les ocurrió? Lo que se les ocurrió es el modelo de lo que solemos llamar el universo pan de pasas. Tú te imaginas que el universo es una especie de pan con pasas dentro. Las pasas son las galaxias y el pan es el espacio en el que esas galaxias están como montadas. Si tú coges ese pan sin hornear y lo metes en el horno, al meterlo en el horno el pan se va a hacer grande. Al hacerse grande todas las distancias entre las pasas se van a hacer grandes. Esta pasa de aquí va a ver que esta se aleja de ella, que esta se aleja de ella, que esta también se aleja de ella, que todas se alejan de ella. Si tú le preguntas a esta otra también dirán no, todas las pasas se alejan de mí. Este es un modelo en el que no hay una pasa que esté en el centro y todas se alejan de ella, sino que todas las pasas se alejan de todas. Y eso es lo que creemos que sucede en el universo. Estas galaxias que se están moviendo a velocidades enormes no se están moviendo. Las galaxias no están haciendo nada. Lo que pasa es que el espacio que hay entre las galaxias está estirando, se está haciendo cada vez más grande y arrastra a las galaxias con ellas. De manera que cuando hay mucho espacio entre ti y una galaxia, esa galaxia se va a alejar muy muy rápido porque todo, cada centímetro de ese espacio está creciendo. Si estuviera esta sala, pues este señor de la primera fila se alejaría de mí todo lo que este espacio se puede permitir crecer. Pero los que están en la última fila, que hay un montón de espacio por en medio, eso crece muy rápido porque es un montón de espacio. Entonces, el de la última fila se alejaría mucho más rápido que el de la primera fila. Pues eso es exactamente lo que creemos que está pasando en el universo. Y explica esta cosa de aquí. ¿Por qué las galaxias lejanas van rápido, las galaxias cercanas van lentas? Las galaxias no están haciendo nada. Es el espacio-tiempo el que está haciendo cosas. Y lo bonito de esto, lo precioso de esto, es que ni Hubble, ni Lemaitre, ni nadie de esta gente estaba interesado realmente en las galaxias. Lo que hacemos en cosmología es usar las galaxias como sondas para ver el espacio-tiempo. El espacio-tiempo no lo podemos tocar, no lo podemos ver, no tiene color, pero estamos montados en él. Y podemos utilizar las cosas que están montadas en el espacio-tiempo para estudiar sus propiedades. En concreto, viendo esto, viendo cómo de rápido se alejan las galaxias, lo que podemos deducir es a qué velocidad está creciendo el espacio-tiempo. Eso se llama constante de Hubble y a día de hoy sabemos que tiene un valor de alrededor de 70, pero bueno, la cuestión es que aunque estamos usando galaxias, yo estoy todo el rato hablando de galaxias, las galaxias no son importantes, lo importante es el espacio-tiempo. Y las galaxias me cuentan cosas del espacio-tiempo porque están sometidas a lo que el espacio-tiempo les dirá. Esencial. Entonces, bueno, no os quiero contar los detalles del cálculo de estos tres señores, aunque son muy interesantes, son un poquito técnicos, solo os diré que ellos descubrieron una cosa súper interesante, que es que en un universo razonablemente homogéneo, en un universo que no tuviera pues como un montón de galaxias aquí, nada aquí y un montón de galaxias aquí, ¿vale? Un universo que sea más o menos homogéneo, ese universo solo puede estar en dos estados. Puede estar o contrayéndose si tiene mucha materia o expandiéndose si no tiene suficiente materia. No hay el estado intermedio, o bueno, lo hay, pero en el momento en que añades un protón pues ya se contrae y si quitas un protón pues se expande, ¿vale? Entonces, eso fue una sorpresa, eso se descubrió en los años 30, lo demostraron Robertson y Walker de manera muy matemáticamente precisa y fue una gran sorpresa porque gente tan grande como Einstein estaba a favor de un universo estático, pensaban que el universo no cambiaba, que no tenía sentido que el universo cambiara. Lo que nos mostró esta gente es que el universo está cambiando continuamente y no solo eso, sino que además la cantidad de materia que hay en el universo te da la forma geométrica del universo, ¿vale? Cuando el universo tiene mucha materia y la materia es capaz de traerlo hacia adentro, de hacer que se contraiga, el universo tiene una forma que llamamos en física esférica. ¿Eso qué significa? El universo no es una esfera, claramente, y no es una metáfora hablar de forma esferina. Eso significa que cuando tú coges ese universo y tiras dos rayos paralelos, dos rayos de luz o dos naves espaciales paralelas, al final se terminan juntando, como en una esfera. En una esfera, si tú coges dos rayos paralelos, al final convergen en el polo norte o en el polo sur, ¿vale? Pues en el universo este esférico sucedería lo mismo y sería un universo periódico, sería un universo en el que yo me iría con una nave espacial y dentro de mil millones de años volvería al mismo punto del que había salido, ¿vale? Hay otros tipos de universos, este se llama universo plano, en el que las cosas paralelas sí que siguen paralelas, pero este es el inestable, este es el que si le añades un protón se convierte en uno de los otros dos, y este otro se llama universo hiperbólico, en el que las líneas paralelas en lugar de converger, diverso, ¿vale? No sabemos en qué universo vivimos a día de hoy, es algo, es un misterio a día de hoy. Podemos medirlo y sabemos que el universo en el que vivimos es muy parecido al universo plano, es muy parecido a que las líneas paralelas de verdad existen, de hecho hay un parámetro que lo mide, y ese parámetro que lo mide 0,001 más menos 0,003, con lo que, bueno, podría ser un número negativo pequeño, un número positivo pequeño, o podría ser cero. ¿Cómo interpretamos eso? Pues lo más probable es que la interpretación es que el trozo de universo que podemos observar y con el que medimos esto es un trozo muy pequeñito, es un trozo extremadamente pequeño. Si yo estoy en una esfera, pero todo el universo que puedo observar es este trocito tan chiquitín de aquí, yo no voy a poder saber que estoy en una esfera. La Tierra es esférica, pero si nos subimos a una montaña, difícilmente vamos a ver la esfericidad de la Tierra. ¿Por qué? Porque el trocito de Tierra que vemos es pequeño. Pues el universo observable es probablemente también muy pequeño. Y si tenemos mala suerte, puede que no haya información suficiente en el universo observable para que jamás sepamos cuál es la geometría del universo. Puede que sí, a lo mejor hay alguna otra manera de medirlo que todavía no hemos encontrado. Pero a día de hoy es perfectamente posible que vivimos en un universo muy grande de que solo estamos viendo un trocito chiquitín y su geometría global, digamos, no está a nuestro alcance porque el trocito es demasiado chiquitín. Eso es también una cuestión a día de hoy. Bueno, os he contado todo esto y he obviado un detalle que es muy relevante. Lo que pasa es que, bueno, como yo sigo hablando, pues a lo mejor no os habéis dado cuenta. El detalle que he obviado es que para hacer la gráfica de Hubble yo os he enseñado cómo medir velocidades. Como Vestos-Lift-Ferrocía os he enseñado cómo medir distancias. Yo cuando veo esto, ¿cómo será qué distancia está hasta la galaxia? ¿Cómo será qué distancia está esto? ¿Si es un puntico? ¿Es un puntico pequeño que está muy cerca o es un puntico grande que está muy lejos? Eso no es nada fácil de hacer. Entonces, lo siguiente que hemos de aprender es a medir distancias apropiadamente. Los que os guste el cielo reconoceréis esta cosa que hay aquí. Esto se llama el triángulo de verano. Son tres estrellas muy brillantes que son especialmente visibles en verano. También se ven en otoño y en primavera, pero en verano digamos que nada más ponerse el sol las tienes ahí arriba. ¿Vale? Entonces, esas tres estrellas son Vega, Altair y Dener. Y tengo aquí una ampliación de las tres. Como veis, vistas desde la Tierra no son muy diferentes. Son estrellas pues de un brillo similar. Bueno, Vega es más brillante, la siguiente yo creo que es Altair, la siguiente Dener, pero bueno, son estrellas más o menos igual de brillantes. ¿Vale? Pero esto tiene trampa. Vega y Altair son estrellas muy cercanas las dos. De hecho, Vega está súper cerca, está a 8 años luz y Altair está a 16 años luz. Está muy cerca. No hay tantas estrellas a esas distancias. Pensad que la estrella más cercana está a 4 años luz. Entonces, está a 8, pues está muy cerca. ¿Vale? Sin embargo, Dener es una estrella que está a 2.000 años luz. Y sin embargo, la vemos más o menos igual. ¿Por qué? Porque Dener es increíblemente brillante. Vega y Altair son estrellas normales. ¿Vale? Son estrellas totalmente normales. La estrella más brillante del cielo es Sirio. Sirio es una estrella normal. Lo que pasa es que está muy cerca. Y sin embargo, en el universo hay estrellas gigantescas y muy brillantes, pero que están muy lejos. ¿Vale? Entonces, ¿cómo distinguimos esto? La pregunta es esta. Yo voy a ver el cielo y voy a ver cosas que van a ser más o menos brillantes. ¿Cómo me dices? Sé cuáles están cerca y son pequeñas y cuáles están lejos y son brillantes. ¿Vale? Eso es un problema muy difícil. Que de hecho, durante los siglos XVI, XVII y XVIII impedía medir distancias en el sistema solar. ¿Vale? A partir ya del siglo XVIII se pudo medir distancias en el sistema solar, pero no distancias a estrellas. En el siglo XIX ya se consiguió medir alguna distancia a una estrella. ¿Vale? Esa medida de la profundidad del cielo es la más difícil de hacer, sin ninguna duda. Entonces, para poder hacer la medida de Hubble necesitamos poder medir en profundidad. ¿Cómo se hace eso? Pues se hace gracias a esta señora de aquí. Esta señora se llama Henrietta Levy. Es una de las figuras, en mi opinión, más importantes de la astrofísica de todos los tiempos, a pesar de que no es tan conocida como otras. Y ahora os explicaré por qué, en mi opinión, es una de las figuras más importantes de todos los tiempos. Esta señora, bueno, su historia es una historia muy larga, no me quiero meter mucho en ella, pero básicamente pertenecía a un grupo de mujeres que servían para hacer cálculos a un astrónomo de Harvard. ¿Vale? Esto es hace 100 años, ¿vale? Es finales del 19, principios del 20, y en esa época tenían como una especie de boom de datos experimentales. Tenían un montón de placas de estrellas, de cosas, y no había astrónomos suficientes para analizarlas. Entonces la gente contrataba amateurs, contrataba personas que no eran astrónomos profesionales o que no se dedicaban a esto para que le hicieran los análisis. Y un señor que se llamaba Piquelin se descubrió que las mujeres eran muy baratas, porque no tenía que pagarles tanto como un astrónomo, a pesar de que tuvieran una licenciatura, como Henrietta Levy, que tenía una licenciatura en astronomía. Entonces este señor se formó un grupo de mujeres a las que le dio todos sus datos. Y de ese grupo de mujeres salieron descubrimientos increíbles. Hace descubrimientos alucinantes. La clasificación de las estrellas lo hizo una de esas mujeres. Esto que os voy a contar que hizo Henrietta Levy también. O sea, salieron descubrimientos alucinantes, muchos de ellos fueron publicados sin el nombre de estas mujeres, porque era la época que era, no era una época particularmente civilizada en ese sentido. Y de hecho este artículo del que os voy a hablar no sale. Bueno, miento. Lo firma Piquering y Piquering dice esto lo ha escrito Henrietta Levy. ¿Vale? Pero ya está, es lo único que dice. Bueno, ¿qué es lo que hizo Henrietta? Pues, bueno, ella hizo un montón de cosas, por desgracia murió joven, murió a los 53 años, ¿vale? Pero durante su carrera, que fue bastante fructífera, lo que nos interesa es que estaba observando ciertas estrellas en una galaxia cercana, en la pequeña nube de Magallanes, que es una galaxia satélite de nuestra galaxia, ¿vale? Las estrellas que yo observaba eran estrellas variables. No sé si conocéis el fenómeno de las estrellas variables, pero para el que no lo conozca, normalmente estamos acostumbrados a que las estrellas brillan más o menos lo mismo, tienen un brillo estable. El brillo del sol, durante nuestra vida, no cambia apreciablemente. Sabemos que cada 100 millones de años, es muchísimo tiempo, aumenta un 1%, o sea que cambia muy muy poquito, ¿vale? El brillo del sol cambia muy poco. Pero sin embargo, hay estrellas, muy pocas, deben ser alrededor de un 10% del total, que cambian muchísimo más rápido, ¿vale? Y hay varios tipos, cambian de diversas maneras. En concreto, las que nos interesan se llaman cefeiras. Y esas cefeiras son unas estrellas que básicamente se hinchan y cuando se han hinchado demasiado, se vuelven a deshinchar. Se hinchan y son muy brillantes porque son más grandes, luego se vuelven a deshinchar. Y son menos brillantes, pero más calientes. Entonces ese ciclo que se debe a cosas muy divertidas, se debe a que el helio, cuando la estrella está muy caliente, se ioniza y es opaco a la luz, entonces la luz empuja a la estrella para afuera y cuando la estrella se enfría, el helio se desioniza, deja de ser opaco y la estrella hace y vuelve a caer. ¿Vale? Es un ciclo muy bonito. Eso hace que las cefeiras tengan un periodo muy marcado y siempre sea el mismo. Cada varios días las cefeiras se hacen brillantes y decaen. Además, se hacen brillantes rápido y decaen lento. Se hacen brillantes rápido y decaen lento. Bueno, esto no fue un descubrimiento de Leavitt, esto se conocía desde el siglo XVIII. ¿Qué es lo que hizo Leavitt? Estaba observando cefeiras en esa galaxia que se llama la pequeña nube de Magallanes y observó esta cosa tan notable. Observó que cuando la cefeira pulsaba rápido, pulsaba cada, digamos, unos 10 días, ¿vale? La cefeira era poco brillante. Era una cefeira pues todas eran como más debidas. Mientras que cuando la cefeira pulsaba lento, esta otra tiene un periodo de prácticamente 20 tantos días, eran mucho más brillantes. Y eso era muy notable porque no se podía deber a que tú estuvieras tomando una estrella brillante por otra que está más cercana. Porque en la pequeña nube de Magallanes todas están más o menos igual de lejos. La pequeña nube de Magallanes es una galaxia chiquitita, pequeña. Entonces, vale, sí, una puede estar un poco más lejos y otra un poco más cerca, pero más o menos todas están a la misma distancia. Entonces, cuando Levitz se dio cuenta de que todas las cefeiras de periodo largo eran brillantes y todas las cefeiras de periodo corto eran menos brillantes, dijo, ostras, lo tenemos. Esto quiere decir que si podemos medir la distancia a donde están estas estrellas, si luego observamos estrellas de estas en una galaxia, sabemos cómo de brillantes son solo midiendo el tiempo. Claro, medir la intensidad de la luz es engañoso porque la estrella podría estar más lejos y ser muy brillante, pero el tiempo es el tiempo, el tiempo es el que es. Si tarda cinco días en consal, tarda cinco días, aquí y en la luz. ¿Vale? Bueno, esto tenía algunos temas, pero vamos a ver. Entonces, este descubrimiento que en mi opinión es de los cuatro o cinco más importantes de la historia de la astrofísica, permitió, al fin, medir distancias en el universo. O sea, en el momento en que se encontró una cefeira cuya distancia se podía determinar de otra manera y eso se hizo con cefeiras en la Vía Láctea, las que están más cerca de nosotros podemos usar paralaje, esto de que si yo pongo el dedo aquí y cierro un ojo el pulgar parece que está en aquel cuadro pero cuando abro el otro ojo el pulgar se ha movido. Eso pasa también con las estrellas y depende de la distancia que está. Cuando la Tierra está aquí, tú ves la estrella allí, cuando la Tierra está al otro lado de la órbita la ves un poquito movida y puedes medir distancias con eso. Entonces, cuando eso se hizo con una cefeira se pudo calibrar esta escala. Yo aquí os he puesto esta gráfica y no os he puesto ningún número aquí. ¿Por qué? Porque Levitt no pudo poner números. No podía medir esa distancia, no sabía cómo de brillantes eran. Solo sabía que estas eran más brillantes que aquellas. Bueno, pues este descubrimiento fue fundamental porque abrió las puertas de poder medir profundidad en el universo. Desde luego a Levitt nunca le dieron ningún premio por esto, entre otras cosas porque murió en el año 21, que es muy poquito después de este descubrimiento. No se lo habrían dado en cualquier caso. No solo porque los premios Nobel y todo esto tenían cierto sesgo en contra de las mujeres en esta época, sino porque también tenían cierto sesgo en contra de los astrofísicos. Esto es una cosa que no se sabe. Como los físicos de hace 100 años éramos un poco tontos y pensábamos que como los astrofísicos no pueden hacer experimentos en una habitación, eso no era física. Eso era otra cosa. Esto es ciencia de segunda categoría. Y si os fijáis en los premios Nobel se tardó muchísimo en dar un premio Nobel a un astrofísico. Mucho, mucho. Creo que fue en los años 60 o algo por el estilo. El propio Hubble estuvo haciendo lobby durante décadas para decir que lo que yo hago no es astronomía. Astronomía es mirar al cielo, mirar los astros. Lo que llamo astrofísica. Estoy haciendo física de los astros. Y se tardó, la comunidad tardó en darse cuenta. Pero bueno, la cuestión es que ha hecho por ver esta señora quizá no tuvo el reconocimiento que merecía, pero en mi opinión hizo uno de los descubrimientos más importantes en la historia de la astrofísica. Entonces, armados con esto, ya podemos hacer un montón de cosas. Y armados con esto podéis entender el porqué de esta foto que es histórica. Esta foto aquí es la que es histórica. Esto es la galaxia de Andrómeda. Es una galaxia relativamente cercana. Está a dos millones de años luz. Es una galaxia muy grande, muy bonita. Esto es una foto hecha con instrumentos actuales, muy detallada. Esta es una foto que hizo Hubble en el año 1923. Publicó un artículo con ella. Él estaba observando estrellas que cambiaban de brillo ahí. Y la mayor parte de estrellas eran lo que se llamaban NOVAS. Eran estrellas que sufrían una explosión y explotaban y luego bajaba su brillo otra vez. Y a lo mejor al cabo de 20 años volvían a explotar. Pero, Javel se dio cuenta de que una estrella que había aquí, esta estrella cambiaba de brillo cada varios días. Entonces, fijaos que él señala N de NOVAS. N de NOVAS. Y aquí, tiene una N, la tacha, y pone PAR. Porque de repente se da cuenta de que ha encontrado una cefeida. Y con una cefeida puede medir la distancia. Y bueno, en este paper, que es un paper famosísimo en el año 23, pues dice que la galaxia Andromeda está a dos millones de años luz y establece de una vez y para siempre que el universo es más grande que nuestra galaxia. Nadie esperaba que pudiera ver cosas a dos millones de años luz. Es una distancia gigantesca. Y si las había, nadie esperaba que se pudieran ver. Y no solo se ven, sino que encima son tan bonitas como esta cosa. Bueno, este paper es fundamental y este PAR es uno de los grandes momentos de la historia de la astrofísica. Bueno, entonces, con esto os he contado cómo Havel hizo sus medidas. Havel, luego, estuvo desde el año 23 y luego él se pasó todos los años 20 trabajando con cefeidas para hacer todas esas medidas. El problema, y os voy a volver a enseñar la gráfica de Havel, es que con las cefeidas las cefeidas son estrellas. Y las estrellas, pues hombre, llega un momento en que tú no puedes distinguir las estrellas en una galaxia. Tú ves la galaxia como una especie de cosa difusa y no ves estrellas individuales. Entonces, con el sistema de Havel él llegó a 2 millones de parsecs, que son como 7 millones de años luz, o algo así. Eso puede parecer mucho, pero cosmológicamente es la vecina. ¿Vale? Es un trocito del universo extremadamente pequeño alrededor de nosotros. Muy, muy pequeño. ¿Vale? Pues bueno, desde luego luego se llegó más, a lo mejor se puede llegar a 30 millones de años luz, a 70 millones de años luz. Pero no se puede llegar mucho más lejos de eso. ¿Vale? Entonces, si quieres, si solo utilizas tefeiras, vas a ver un trozo del universo pequeñín y vas a estudiar la expansión del universo pues en ese retazo pequeñín del universo. Si quieres ver algo más grande para ver si la expansión es igual o si cambia o qué pasa, necesitas un trozo del universo más grande. Y para eso necesitas otra cosa que te permita medir distancias. Esa cosa es la que tenemos en esta imagen de aquí. Es una imagen famosa del año 2014, los que seáis aficionados a la astronomía la conoceréis, pero hay caras afirmativas. Bueno, esto que veis aquí es una cosa que se llama supernova. Una supernova es una explosión de una estrella por diversos motivos. Hay varios tipos de supernovas. La que nos interesa es una supernova que se llama de tipo 1A que es exactamente la que vemos en esta imagen de aquí. Esto es una imagen de una galaxia que se llama M82, no está muy lejos y en enero de 2014 esta galaxia de repente ¡pam! se le encendió una farola ahí en medio. Esa farola estuvo pues como varias semanas ha encendido y luego ya cayó. Es lo típico que hacen las supernovas. Las supernovas brillan durante unas cuantas semanas y luego dejan de brillar. Anotación al margen, cuando os digan que una supernova es la explosión de una estrella, una explosión que dura cinco semanas es mucha explosión, ¿no? Una supernova no es una explosión realmente. Una supernova empieza con una explosión, esa explosión tira un montón de porquería radiactiva al medio interestelar y esa porquería radiactiva brilla porque se desintegra y eso es lo que realmente vemos. El brillo que vemos y que duras semanas es el brillo de esa porquería radiactiva brillando durante varias semanas, ¿vale? Entonces, bueno, este tipo de supernova es una supernova muy especial porque sucede siempre en las mismas condiciones y eso la convierte en algo muy bueno. Este tipo de supernova ocurre cuando tú tienes una cosa que se llama enana blanca, las enanas blancas son núcleos de estrellas que no han conseguido seguir con su vida, se han agotado y al quedarse sin combustible la estrella pierde todo el gas que tiene alrededor y se queda solo en el núcleo y es del tamaño de un planeta. Una enana blanca puede ser del tamaño de la Tierra, más o menos, sin ningún problema. Y son muy densas, son estrellas muy densas, muy calientes, pero que ya no hacen fusión nuclear ni nada, están, digamos, en fase de morirse, como bien dice. Entonces, esas enanas blancas si no han podido seguir con el ciclo de las estrellas y produciendo fusión nuclear, es porque no tenían suficiente masa como para calentar ese material. Las estrellas funcionan de la siguiente manera. Yo tengo hidrógeno dentro de la estrella. La gravedad... Madre mía... Yo tengo hidrógeno dentro de la estrella. La gravedad aprieta ese hidrógeno, lo pone a temperaturas muy altas y cuando está a temperaturas muy altas el hidrógeno se empieza a fundir y forma helio. ¿Vale? Si tú quieres fundir ese helio con otras cosas, necesitas temperaturas más altas todavía. Básicamente por una cuestión de repulsión eléctrica. Si necesitas temperaturas altas para el hidrógeno, porque el hidrógeno es un protón. Entonces, si tú quieres juntar un protón con un protón, no quieren. Ellos se repelen y no se van a juntar. Ahora, si las temperaturas son muy altas, van tan rápido que chocan con mucha fuerza y entonces se juntan. Pues el helio es el doble de difícil porque el helio tiene dos protones. Y bueno, si coges el litio, el perilio, cuatro. ¿Vale? Cada vez más difícil cuanto más grandes sean los núcleos. Entonces, hay estrellas que pueden llegar a fusionar solo el hidrógeno. Hay estrellas que fusionan el hidrógeno y el helio. El sol va a ser de esas. El sol va a poder fusionar el helio y nada más. Y cuando hacen eso, se queda el núcleo en forma de carbono y oxígeno. ¿Vale? Eso es lo que le va a pasar al sol. Bueno, pues cuando ese núcleo de carbono y oxígeno está ahí, pero es capaz de robarle materia a alguien, eso suele pasar cuando es una estrella binaria, una ya se ha quedado en forma de enana blanca y la otra pues es una estrella normal. Pero la enana blanca le roba materia a su compañero. Cuando le roba materia, esa materia se va acumulando, se va acumulando y cuando alcanza la densidad justa y la concentración justa, aquello entra en ignición. Las reacciones nucleares se activan porque hay suficiente presión como para que la temperatura aumente. Y todas se activan exactamente en el mismo punto porque es el punto en el que la ignición empieza. Con lo que todas estas supernovas van a brillar exactamente igual. Todas estas supernovas cuando brillan suben durante unos pocos días, estos son días, básicamente, suben durante unos pocos días, llegan a un máximo, luego bajan, tienen aquí un codo y después ya siguen bajando. ¿Vale? Todas estas supernovas son idénticas porque todas las enanas blancas son iguales, todas están hechas de carbono y oxígeno y todas explotan en el mismo punto. Entonces, si tú puedes medir la distancia a una de estas supernovas, sabes cómo de brillante es este pico. Y cuando veas otra supernova en otra galaxia, solo tienes que comparar y decir, pues va a estar a tal distancia o va a estar a tal otra. Lo mismo que hacías con las tefeidas, ahora lo haces con estas cosas que son supernovas. Las supernovas tienen una ventaja respecto a las estrellas, que es que una supernova brilla tanto que una galaxia entera. Entonces, las supernovas se ven muy lejos. Tú puedes ver supernovas a 8.000 millones de años luz, a una distancia muy loca. Entonces, con supernovas, tú amplías el trozo de universo en el que estás trabajando enormemente. Y puedes ver un trozo de universo gigantesco. Eso es lo que se hace con esta otra gráfica de aquí, que es muy ingeniosa. Una gráfica que os puedo explicar muy fácil. En esta gráfica lo que vemos es lo siguiente. Aquí vemos brillos de tefeidas que hay en la Vía Aráctea, en la Gran Nube de Magallanes, la galaxia del lado de la que estuvió Levy. En la galaxia Andrómeda, en otra galaxia también cercana. Y aquí les medimos la distancia utilizando paralajes, esto que os he dicho del dedo. Entonces, sabemos a qué distancia está y sabemos qué brillo tiene. Esto se llama calibrar las tefeidas. Sabes cómo el brillo de las tefeidas se relaciona con la distancia. Siguiente paso. En este paso ¿qué hacemos? Cogemos tefeidas y supernovas que estén en la misma galaxia y con las tefeidas calibramos las supernovas y sabemos cómo de lejos están las supernovas. Y luego ya, una vez tienes eso, ya solo coges supernovas y distancia. Y aquí veis un montón de puntos. porque, claro, estás pusiendo un trozo de universo enorme en donde hay muchas supernovas. Lo que quieres llegar es a esto, pero llegas en tres pasos. Esta cosa se llama la escalera de distancias. Esta es el primer peldaño de la escalera, el segundo peldaño de la escalera, el tercero es el interesante. ¿Vale? Bueno, pues con esta cosa se ha podido medir cómo de rápido se mueven las galaxias, que están muy lejos, y ampliar la gráfica de esta que fue Hubble. Esa ampliación la tenemos aquí. ¿Vale? A ver si no estoy interpretando mal, Hubble llegó más o menos hasta aquí. ¿Vale? Entonces, como veis, lo hemos ampliado bastante más en una escala que, por cierto, es logarítmica. Por lo tanto, es una escala bastante alta. Estos tres señores recibieron el premio Nobel por hacer esta cosa, Vermutter, Reiss y Schmitt. ¿Vale? Y bueno, vosotros podríais preguntaros, hombre, esto está muy divertido, pero un premio Nobel no es para tanto, ¿no? Solo han medido supernovas por ahí. El premio Nobel está en este trocito de aquí, de esta gráfica. ¿Vale? Porque, en esta gráfica, el magenta, esta especie de violeta, es lo que Hubble dijo. Lo que Hubble midió aquí abajo, lo proyectamos y nos da el magenta. Pero vimos los puntos de las supernovas y todos están por encima. No están en el magenta, están en otro sitio. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que galaxias que están a una distancia grande son más brillantes de lo que deberían. ¿Vale? O sea, no, perdón, no, voy a expresarlo de otra manera. Galax, esto, esto, de aquí, aunque sea corrimiento a rojo, es como velocidad. Entonces, galaxias que están moviéndose muy rápido, que se alejan muy rápido de nosotros, nosotros esperaríamos que estén muy lejos, pues efectivamente están muy lejos, pero están un poquito más lejos de lo que deberían. Fijaros, deberían estar aquí, y están aquí arriba. ¿Vale? Esta parte de aquí es exactamente lo mismo, pero quitándole la pendiente para que lo veamos mejor. Y lo que vemos es que el magenta se va para abajo y los puntos se quedan aquí arriba. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que estos tres señores descubrieron? Descubrieron que cuando te vas a este pedazo más grande del universo, aparentemente las cosas están más lejos de lo que deberían estar. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que mientras la luz estaba llenando a nosotros, este universo se ha expandido más rápido de lo que esperábamos. Por lo tanto, el universo no se expande a velocidad constante. Cuando le das suficiente tiempo, el universo se va expandiendo cada vez más rápido por la cola de atrás y te aleja las galaxias, te las pone un poquito más lejos. ¿Vale? Esta cosa se llama expansión acelerada del universo. Y eso es lo que fue el premio Nobel. Es darse cuenta de que la idea inocente de Hubble, la idea de no, no, bueno, todo el espacio se expandirá más o menos igual, es una idea aproximadamente buena, pero en el dato fino, errónea. ¿Vale? El universo realmente se expande aceleradamente. Y cuando lo ves durante miles de millones de años, que es lo que vas a ver para conseguir este punto, te das cuenta de que hay una aceleración. Esa aceleración está aquí, dibujada. Esto es una gráfica en la que veis cómo de rápido se expande el universo en función del tiempo. Esto es la actualidad y esto es muy cerca del Big Bang. Y aquí lo que veis es que esto baja, claro, cuando el universo es muy denso y muy pequeño, la materia es capaz de frenar la expansión, va frenando cada vez más, frena, 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 y eso es lo que esperaríamos que sucediera. Hubble nos diría, bueno, el universo se expande, pero la materia irá frenando esa expansión poquito a poco. Bueno, pues lo que vemos gracias a estas supernovas es que eso no ha sucedido. Lo que sucede es que esto alcanza un mínimo hace como 7.000 millones de años y después de eso empieza a acelerar. Empieza a acelerar, no sabemos muy bien hacia dónde. Esto se llama la expansión acelerada del universo. Este punto es muy interesante, viene de oscilaciones acústicas en el universo, pero no me da tiempo explicarlo porque si no me extiendo un... A ver qué la es, ahora no lo vamos mal, está bien. Entonces, la siguiente pregunta que esto nos da es ¿y esto por qué? O sea, ya teníamos una explicación razonable, nos la habían dado Friedman, Robertson y Walker que nos decían bueno, si el universo es homogéneo pues se expande indefinidamente o se contrae o estas cosas. Y más o menos estábamos convencidos de que lo entendíamos pero de repente llega esto y nos damos cuenta de que no estábamos entendiendo nada en realidad. Y eso se debe a que en el fondo no sabemos a qué se debe la expansión del universo. Sabemos que las ecuaciones nos la arrojan, nosotros le preguntamos a las ecuaciones y las ecuaciones no dicen se expande, pero las ecuaciones no nos dan un mecanismo, no nos dicen qué es lo que está haciendo que el espacio se estire y que el universo se expande. Eso no está en las ecuaciones de Einstein y no va a estar, no va a llegar una persona lista que las vea y diga no, era por esto. Hará falta tener una teoría mejor que la de Einstein, hará falta superar la teoría de Einstein para tal vez entender eso. Otra vez no, a lo mejor la siguiente teoría nos explica muchas cosas pero no nos explica esto en concreto. Yo siempre me gusta hacer énfasis en este punto la expansión la conocemos matemáticamente, la podemos parametrizar, podemos hacer números con ella, pero eso no significa explicar a qué se debe, explicar a qué se debe es algo más profundo que la teoría de Einstein no es capaz de hacer. Ahora, podemos parametrizar muy bien esto, vale, la expansión es acelerada, ¿qué necesita? Pues, oiga, le voy a poner aquí un término a las ecuaciones de Einstein y la expansión se acelera, no pasa nada, esto es muy fácil. Entonces, ese término se llama energía oscura y es un poco la parte que a los físicos nos da un poquito de vergüenza de toda esta historia, ¿vale? porque en el fondo no tenemos ni idea de qué es lo que hace que la expansión se acelere, simplemente le ponemos un nombre bonito. Entonces, energía oscura parece un nombre bastante bonito, suena guay, suena a que has entendido algo, pero realmente nadie sabe qué es la energía oscura y qué es lo que hace que la expansión se acelera, ¿vale? Por eso he puesto, de hecho, estuve dudando, dije, ¿cómo? En la transparencia de la energía oscura, estuve por no poner nada, estuve por no poner una transparencia vacía, ¿vale? Al final he puesto un interrogante. A ver, no es la cosa tan grave como digo, tenemos como candidatos, ¿vale? Tenemos cosas que sospechamos que podrían provocar ese efecto, pero ninguno de esos candidatos encaja bien, ¿vale? Todos esos candidatos fallan por aquí, fallan por allá, hay un candidato muy bonito que funciona muy bien y que tiene sentido que es el siguiente. No sé, bueno, no quiero hablar de física de partículas porque me pasaría dos horas, pero los que habéis leído un poquito sobre física cuántica o todo esto, quizá hayáis leído que el estado vacío es un estado que almacena energía. Esto es un cambio que hay que hacer en física cuántica. Bueno, en física cuántica tenemos estados en los que hay partículas y las partículas se van volviendo por ahí y tenemos estados en los que no hay nada. Y tú dirías, pues cuando no hay nada, no hay nada, ¿no? Si no hay nada, pues eso es la nada, ¿no? Pues la física cuántica te dice que no hay. Que cuando no hay partículas eso es un estado físico, tiene propiedades físicas y se pueden hacer cosas. Y de hecho, el vacío interacciona con las partículas y suceden cosas como la desexcitación espontánea de los átomos. Pero bueno, lo único que quiero que mantengáis en la cabeza es que, aunque no haya nada en el espacio, ahí hay energía almacenada. Es energía que no se puede usar mucho, ¿vale? Es energía que no se va a mover, es energía que no va a hacer muchas cosas. Pero está ahí, ¿vale? Y, pues si el gentilista se cogió este estado del vacío, lo puso en las ecuaciones de Einstein y vio que este estado del vacío hacía justo lo que necesitamos de la energía oscura. Es decir, actuaba sobre el espacio-tiempo empujándolo a expandirse cada vez más. ¿Vale? Las propiedades de este vacío son súper raras. Por ejemplo, dos propiedades que tiene y que son un poco inusuales es su densidad es constante. A pesar de que el universo se hace grande, la densidad no cambia. ¿Vale? Eso no es lo normal. Si tú tienes tres gallinas en un sitio y haces el sitio el doble de grande, pues hay menos gallinas por metro cúbico, ¿no? Pues con el vacío eso no pasa. Tú coges un sitio lleno de vacío y haces otro sitio vacío el doble de grande y tienes el doble de vacío que tenías, lógicamente. ¿Vale? Y, por otro lado, tiene una propiedad que se llama presión negativa. Que realmente es simplemente que no hemos entendido lo que significa esa propiedad. Como tantas otras cosas. Entonces, bueno, lo único que quiero que os quedéis es que este vacío encaja con esto que podría provocar una aceleración en la expansión del universo. Entonces, la gente en los años 60-70 y de nuevo lo han vuelto a hacer hace ahora 5 o 6 años, se hacen el cálculo. Se cogen el vacío del modelo de partículas que tenemos y dicen, bueno, a ver, ¿cómo hace que esto se expanda al universo? Y les da una cierta aceleración de la expansión, lo cual está muy bien. Lo cual quiere decir que igual has encontrado algo que puede hacer que se acelere la expansión, salvo por un pequeñísimo problema. Que es que el cálculo les da un poco mal. Donde un poco es que se les va en 10 elevado a 56. Es la mayor discrepancia de toda la historia de la ciencia. Entre un cálculo y una medida experimental. 10 elevado a 56. De hecho, antes de medir la masa del bosón de Higgs que se medió en 2012, la discrepancia era de 10 elevado a 120. ¿Vale? O sea, algo claramente no estamos entendiendo. Si el vacío es esta energía oscura, si el vacío es esta cosa que hace que el universo se expanda aceleradamente, o bien no sabemos hacer el cálculo, y eso es perfectamente posible porque hay muchas cosas en física cuántica que no sabemos calcular, o bien pues no es el vacío, o bien no entendemos bien cómo el vacío interacciona con el espacio, yo qué sé, pueden pasar muchas cosas. Entonces, aunque el vacío es el candidato más guay, porque es lógico que cuando el universo se expanda tienes más vacío y por lo tanto hay más aceleración y por eso cada vez se expande más vacío, ¿vale? Lo cierto es que el cálculo no cuadra. Hay otros candidatos y los cálculos son regulares, no son tan terribles como los del vacío, los del vacío es que son terribles, ¿vale? pero la cosa es esta energía aparentemente está ahí, hay algo que está empujando la expansión, pero no sabemos lo que es. Hay otra gente que opina que debemos olvidarnos de que sea algo lo que acelera la expansión y que lo que pasa es que no estamos entendiendo bien la gravedad, que las ecuaciones de Einstein que usamos para entender la gravedad van fantásticamente en el sistema solar funcionan muy bien en una galaxia, incluso en un cúmulo de galaxias es estupendo, pero cuando te vas a 7.000 millones de años luz las ecuaciones no funcionan y deberían tener algo que acelerase la expansión. Entonces, esos abogan por lo que se llama modificar la gravedad, modificar las ecuaciones de Einstein y introducir esta aceleración, ¿vale? Eso es una posibilidad. Pero de nuevo eso tiene otros problemas y todavía no se ha conseguido hacer de una manera totalmente satisfactoria. Entonces, sobre esta cosa que está acelerando la expansión, yo lo que os diría es de nuevo descubrimos que no terminamos de entender bien qué es la expansión o cómo funciona el espacio-tiempo. Lo parametrizamos, lo medimos, hacemos cosas muy guays para medirlo, pero entenderlo, entenderlo, estamos aparentemente dos pasos por atrás de lo que nos gustaría. Ahora, lo que podemos hacer es medir unas cosas. Entonces, bueno, sabiendo que esta energía oscura podría estar, la gente ha medido la composición del universo. Eso se puede medir con cosas muy bonitas como el fondo cósmico de microondas, y la composición del universo es descorazonadora. Porque, básicamente, nosotros, la materia que es formada por átomos como nosotros, como esta bandilla, es un 5% del universo. De ese 5%, la enorme mayoría es hidrógeno y helio sueltos, no formando ninguna cosa. Luego, las estrellas son el 0,5% del universo, y esta cosa que tipo in heavy elements, que significa elementos pesados, un cosmólogo llama pesado a cualquier cosa más pesada que helio. Entonces, el carbono, el que nosotros estamos hechos, es pesado, el oxígeno es pesado. Bueno, pues nosotros estamos ahí, somos el 0,03% del universo. ¿Qué es la enorme mayoría del universo? Pues es estas cosas que no entendemos bien. Hoy no he hablado de materia oscura, pero la materia oscura, los números están un poquito desactualizados, ahora este número no cambia, este número lo conocemos bien porque la materia de verdad la podemos medir, pero la materia oscura ahora está en un 27-28 y la energía oscura en un 68, pero vamos, más o menos por ahí está. La materia oscura, otra cosa que no entendemos y de la que no he hablado hoy, pero es que esta energía oscura que es lo que hace que el universo se acelere, es el 70% del universo, es una locura. O sea, el 70% del universo es una cosa para la que ni siquiera tenemos un buen candidato teórico. Así que imaginamos hasta qué punto vamos ciegos con cómo funciona el universo. y para que veáis que esta historia no termina aquí os voy a contar el último capítulo. El último capítulo ha sucedido en los últimos dos años. El último capítulo está aquí, en esta otra gráfica tan chura que ahora enseguida os enseño cómo interpretarla. Esta gráfica nos muestra los resultados de diversos experimentos para la velocidad de expansión del universo que se mide con una cosa que se llama la constante de Jaber, os lo he dicho antes que estaba alrededor de 70. Bueno, pues como veis hay toda una serie de experimentos que nos dan un valor aquí en 67, 68 y hay toda una serie de experimentos que nos dan un valor aquí alrededor de 73, 74. Curiosamente todos los que nos dan un valor pequeño son los que se basan en el universo primitivo. Cuando tú mides cosas de cuando el universo no tenía un galaxias y era más caliente y tal, puedes medir propiedades, mides el universo de aquella época y luego coges las ecuaciones de la gravedad y dices vamos a traer el universo a esta época, vamos a evolucionarlo. Pero evolucionas y le preguntas oye, ¿cómo de rápido te expandes? Y nos da un valor de estos, de los pequeños, entre comillas. Estos de aquí son los valores con lo que os he explicado con la escala de distancias, las supernovas y todas estas cosas. Las supernovas tienden a dar un valor grande. A cambio, las supernovas tienen un error grande, como podéis ver, estas barras rojas y azules son el error. El punto es, digamos, el valor más probable pero el valor de verdad podría estar en cualquier punto de estos segmentos. Las supernovas a cambio tienen un error grande y es muy fácil de entender por qué. Porque aunque yo os he dicho que todas las supernovas de tipo 1A son exactamente iguales, bueno, va a haber alguna que tiene un 1% más de carbono que la otra. Que tiene un poquito de magnesio, que tiene un poco no sé qué. Eso, bueno, introduce ciertos errores. Son muy parecidas pero no exactamente iguales. ¿Vale? Luego tenemos las medidas del universo primitivo. Las medidas del universo primitivo tienen errores muy pequeños porque tenemos medidas exquisitas del universo cuando era muy joven pero a cambio tienes que hacer evolucionar todo el universo desde allí hasta aquí. Y como tu conocimiento del universo sea malo, en esa evolución la vas a liar y te va a dar una cosa que no está bien. Prueba de que nuestro conocimiento del universo es razonablemente bueno es que te da un valor bueno, bien, cerca, pero discrepante, no el mismo valor. Entonces, esto de aquí se llama la discrepancia de la constante de Hubble y básicamente si mides la constante de Hubble con astrofísica, con supernovas, con cosas astrofísicas te da un valor grande, si mides la constante de Hubble con cosmología, con cosas del universo primitivo te da un valor pequeño. ¿Cuál de las dos tiene razón? Misterio. Nadie lo sabe. Yo soy un poco partidario de que todas esas todas esas cosas que no terminas de controlar en la astrofísica, las diferencias de composición en las supernovas, diferencias de no sé qué, pueden hacer que estas medidas de aquí sean menos fiables. Pero claro, otra persona podría decir lo contrario, otra persona podría decir, mira, tu modelo del universo no tiene por qué ser bueno, entonces igual estas son las poco fiables. Hay una, digamos, una polémica en la comunidad acerca de cuál de las dos medidas es mejor y la única manera de resolver esa polémica es encontrar una tercera medida. Encontrar una tercera manera de medir la constante de Hubble. Por fortuna, eso ya se está haciendo. Os enseño esta gráfica de aquí, en la que podéis ver esto de nuevo es la constante de Hubble. Esto es la medida cosmológica, un valor pequeño pero con una certidumbre estadística muy alta, porque son medidas muy potentes, muy buenas. Esta es la medida de cefeinas y supernovas. Un valor más grande pero con una certidumbre estadística menor. Esta cosa de aquí en medio es una medida que es también astrofísica, también utiliza supernovas, pero en lugar de calibrar las supernovas con cefeinas, las calibra con otra movida en la astrofísica. Y como veis, se obtiene un valor intermedio, así que esto apuntaría en la dirección de que tal vez sea esta medida la que hemos de llevar hacia valores más pequeños. Pero bueno, solo un apunte, nadie lo sabe. Esta cosa es de hace tres meses. O sea, quiero decir, es ciencia que se está haciendo ahora mismo. Os voy a poner una gráfica más. Hay otra manera de medir la expansión del universo que es usando ondas gravitacionales. Ondas gravitacionales se descubrieron en el año 2016, se anunció, pero en 2015 se habían medido. Y las ondas gravitacionales que por ahora solo estamos midiendo cuando dos agujeros negros o dos estrellas de neutrones chocan una con la otra, las ondas que se emite, tienen mucha información y te permiten medir distancias. Solo con lo que hay en la onda gravitacional tú puedes medir distancias. Entonces, paipaseas a todas estas cosas astrofísicas. No necesitas cefeitas, no necesitas superbueno, no necesitas nada. Solo mides la distancia con eso. Entonces, si puedes identificar la galaxia en la que ese evento se ha producido, y eso es muy difícil, y a día de hoy solo ha sucedido en una ocasión, ¿vale? Puedes hacer una medida alternativa. Entonces, aquí de nuevo os enseño, esto de aquí es el valor pequeño de la cosmología, esto de aquí es el valor grande de las, el naranja-salmón es el valor grande de las supernovas, las ondas gravitacionales ahora mismo nos colocan entre aquí y aquí. Como veis, es una medida muy mala, tenemos un punto, ¿vale? Es una medida malísima, pero en los próximos diez años esperamos tener muchas más, y esto se va a ir reduciendo. Entonces, tenemos la esperanza de que las ondas gravitacionales nos permitan saber si este es el valor bueno o este es el valor bueno. A día de hoy no se sabe nada. Hay rumores de que va a haber un segundo punto que añadiremos en abril y que es para que estos números mejoren un poquito. O sea, me da los puntos. Hasta dentro de diez años, cuando tengamos treinta, cuarenta, cincuenta puntos, no podemos empezar a pensar en nada serio. Pero bueno, es una polémica muy interesante sobre qué narices es la expansión del universo y qué entendemos y qué no entendemos de ella que está ahora mismo sucediendo. Y eso me parece que hay que traerlo también a estas charlas para no hablar solo de cosas de hace cien años, aunque las de hace cien años eran muy interesantes, ¿no? Y con esto, pues muchas gracias y espero que os haya gustado. Había levantado la mano medio microsegundo antes que se acabe atrás. Yo quería hacer una pregunta muy teórica. Espera, que le doy el micro. Pero vamos. Ah, vale, hay un micro. Vamos a ver. Es una pregunta teórica y virtual. Steven Hawking creo que dijo que en dos generaciones se sabría todo. ¿Cuál es tu opinión? Llegará el momento que el ser humano puede averiguar qué es lo que es el universo, todo, o habría que sabemos más y nos damos cuenta de todo lo que falta. Es como si un perro puede aprender a leer. No. El ser humano podría conocerlo todo. Esa es una pregunta. Y la segunda más sencilla. Si el universo se acelera y va a la velocidad de escala del mayor pero no llega a sobrepasar la velocidad de la luz. Ajá, bueno. O sí. Voy a contestar primero como los políticos. Voy a contestar primero a la segunda pregunta. Bueno, tú fíjate, la velocidad a la que las galaxias se alejan depende de su distancia. Entonces, cuanto más lejanas son las galaxias, más rápido se alejan. Si tú coges una galaxia suficientemente lejana se va a alejar más rápido que la velocidad de luz. Y esa galaxia está perdida para siempre. Porque no hay nada que te va a poder llegar de ella. Nada se mueve más rápido que la luz. Entonces, esa cosa se llama el horizonte cosmológico. El horizonte cosmológico son todas las cosas que están tan lejos que el propio crecimiento del espacio-tiempo las va a hacer inaccesibles. Yendo a lo que tú me has dicho. Encima, la expansión se está acelerando. ¿Qué va a suceder exactamente? Pues, todo depende... Claro, como no entendemos por qué se está acelerando es muy difícil decir qué es lo que va a suceder. Pero, si la aceleración se mantiene constante y es como la hemos medido a día de hoy, hay muchas estructuras que van a terminar alejándose tanto que pasarán a esa zona, pasarán más allá del universo, del horizonte cosmológico y las dejaremos de ver. ¿Qué es lo que seguirá habiendo en nuestro universo? Las cosas de un tamaño de 50 millones de años luz como mucho. Es decir, básicamente los cúmulos de galaxias, los grupos de galaxias unidos gravitacionalmente pervivirán, mientras que todo el resto de cosas serán cada vez más grandes y terminarán estando desconectados de nosotros. Pero claro, eso es sólo si las cosas se mantienen como hasta ahora. Si de repente a la aceleración le da por aumentar, le da por desaparecer, pues el universo será diferente. Cuando entendamos mejor por qué se está produciendo toda esa aceleración, podremos responder mejor a esa pregunta. ¿Vale? A día de hoy en mi opinión es un poco frágil. Y ahora la primera pregunta que has dicho. Yo no soy un futurologo, con lo que no sé si algún día aprenderemos todas las cosas o no. Mi sensación es que son muy difícil barra imposible. Pero es una sensación. No puedo decir... No tengo una opinión autorizada en ese sentido. Yo desde luego cuanto más aprendo más me doy cuenta de lo tonto que soy. Entonces sospecho que eso va a seguir pasando durante muchas generaciones. Pero... Pero... Pero bueno, podría ser que no. O sea, quiero decir, es cierto que nuestro cerebro es límita. Nuestro cerebro no es una herramienta todopoderosa con la que se puedan entender todas las cosas. Pero es muy versátil. Y... En el siglo XIX la gente no estaba preparada para entender la física cuántica. Y si se lo hubieras entendido te habrían dicho anda, anda, pero vete a la porra. O en el hombre de las cavernas si le hubieras explicado la palanca te habría dicho uy, qué cosa tan complicada. Entonces, nuestro cerebro aprende. Y es capaz de adaptarse. Y es capaz de hacer cosas que hace 50 años parecían imposibles. Entonces, seguiremos progresando. Eso lo tengo claro. ¿Encontraremos un tope? No lo sé. No soy futurologo. Espero que no. Pero... Pero... Bueno, no es descartable que encontremos un tope. Aunque yo, personalmente, como seguramente no moriré antes de que eso se encuentre, me moriré pensando que... ¿Qué es el cerebro entonces? ¿Eh? Si hay un tope, ¿a qué se dedica el cerebro luego? No sé. ¿Jugar al mus? Es una buena opción. Es una buena opción. No lo sé. Claro. Efectivamente, hay una postura filosófica ética, ¿no? En ese sentido, de... Si creemos que va a llegar un tope, es como una razón para dejar de vivir, ¿no? Entonces, pues casi mejor pensar que no. No lo sé. No, ahora sí que... Mi pregunta es muy sencilla. El único punto que tenemos ahora mismo de... de la... sobre la medida generada por las ondas gravitacionales es del choque de las dos estrellas de neutrones. Exacto. Que es donde se identificó la galaxia. La galaxia, exactamente. El problema es que localizar una onda gravitacional de donde viene el cielo se localizan en regiones que son muy grandes. Son así. Entonces, así es el mejor de los casos. En muchos casos es más grande. Entonces, en regiones así hay miles de galaxias. ¿De cuál ha venido? De la que vea. Mientras que si es un choque de estrellas de neutrones, vale, su región es muy grande igualmente, pero las estrellas de neutrones producen luz. Producen rayos gamma. Y los rayos gamma sí que dicen en qué galaxia está. Entonces, bueno, quizá cuando tengamos más observatorios de ondas gravitacionales y esa región sea más pequeña, a lo mejor con agujeros negros se podrá hacer también. Pero a día de hoy yo no creo que eso se consiga en los próximos 20 años. Hay varios construyendo ese ahorro, ¿no? Sí, pero aún así Cabra va a entrar este año en Japón, Ligo-India entrará en 2022, pero ni con esos dos la región seguirá siendo muy grande. Seguirán siendo las estrellas de neutrones las únicas que te pueden entrar. No se sentía la fecha. Aquí hay dos preguntas. No sé. Este es el mismo. Yo era sobre lo que decíamos antes del tope de la mente humana. Yo creo que a lo mejor la mente humana lo que está haciendo es expandirse como el propio universo. Entonces, porque cada vez la eficacia es mayor, ¿no? No podíamos imaginar. Claro, quiero decir, yo creo que hay que pensar que el hombre de Cromañón es anatómicamente idéntico a nosotros. Es decir, no hay nada que evite que el hombre de Cromañón estudie teoría cuántica de Campos. La única razón de que el hombre de Cromañón no hiciera teoría cuántica de Campos es que no había desarrollado ni la escritura, ni la álgebra, ni las matemáticas, ni nada. Pero, entonces, no estamos muy seguros de cuántas cosas más se pueden hacer con esto y no imaginamos simplemente porque no las hemos hecho aún. Entonces, hay que tener cuidado. Ahí. Una pregunta muy rápida. Me ha sorprendido tu respuesta porque, de hecho, yo voy a preguntar cuando has hablado de esas galaxias que se expandían a 60.000 kilómetros por segundo, yo, mi pregunta iba a ser que con esas medidas se podría conocer el tamaño del universo porque como el límite está en los 300.000 y pues ya está. Pero, mi pregunta es, el espacio-tiempo se está expandiendo a una velocidad entendido superior a la velocidad de la luz. No, no, eso. O aquellas galaxias que están más alejadas. A ver, es que hay que definir bien a lo que llamamos velocidad de expansión del espacio-tiempo. ¿Vale? Velocidad de expansión del espacio-tiempo es, yo cojo un trozo de un cierto tamaño y cuánta velocidad le añade a un objeto que yo pongo aquí. ¿Vale? Eso es la definición de expansión del universo. En concreto, como son números muy pequeños, se mide en unidades de kilómetros por segundo por megaparsec. Es decir, un megaparsec son 3 millones y pico de años luz, pues si yo cojo una galaxia que está 3 millones y pico de años luz más para allá, a esa galaxia hay que sumarle 70 kilómetros por segundo. ¿Vale? Si lo traemos a la Tierra, es muy divertido. Yo me hice el cárculo una vez de cuánto se expande Madrid respecto a Valencia. ¿Vale? Como yo vivo en Valencia, pues cogí la constante de Hubble y pasé las unidades y ya está. Y la expansión del universo hace que Madrid y Valencia se alejen 25 micras por año. ¿Vale? Claro, lógicamente 25 micras por año es una velocidad tan pequeña que solo la cohesión de las rocas hace que no se está expandiendo. La Tierra no se expande. ¿Vale? Porque es una velocidad ridículamente pequeña. Entonces, la velocidad de expansión no es superior a la de la luz. Es esta. Simplemente es. Tú añades una distancia y añades 70 kilómetros por segundo. Ahora, si tú coges un trozo del universo muy grande entre esos dos puntos separados con una distancia muy grande, pues eso sí que se mueve, que se expande más rápido que la luz todo ese trozo del universo. Otra cosa es que ha habido momentos del universo muy muy temprano en que pensamos que se expandían más rápido que la luz trozos del universo extremadamente pequeños. ¿Vale? Eso se llamó inflación, ¿vale? Y ahí tenemos algunas pruebas indirectas de que eso se produjo antes incluso de que aparecieran las partículas en el universo y ahí sí que se habla de que esa expansión es más rápida que la luz. Pero es porque en trozos muy pequeños del universo la diferencia de velocidad entre el uno y el otro es más grande que 300.000 kilómetros por segundo. Pero a día de hoy con la expansión que tenemos el trozo del universo que coger para que la velocidad sea superior a 300.000 kilómetros por segundo es muy grande. Es, no sé, creo que parece que es como 90.000 millones de años. O sea que no hay problema en ese sentido. Ahora, si la expansión sigue acelerando llegará un momento en que entre los dos pequeñitos se expandirán rápido. Bueno, eso dependerá de nuevo de cómo evolucione la expansión del universo. Gracias. Voy a hacer una pregunta igual que antes. Has hablado un poco filosófica. Has hablado de metafísica y has dicho que el espacio del tiempo ni lo vemos ni lo tocamos ni sabemos nada. Yo te diría todo esto con vuestra relación a lo que se ha preguntado pues por ejemplo con la noción de Kant sobre el espacio del tiempo condición de nuestra sensibilidad. Si es que al final somos nosotros los que hacemos todo hablando de si la conciencia se expande o si no. Si todo lo que hace y por ahí al final va a depender del coco nuestro. Entonces bueno, por ahí va a dar todo lo que se rastreo. Vale, por desgracia no he leído nunca a Kant en ese sentido. He leído un poquito a Kant pero encima de lo poco que he leído no era eso. Pero te puedo dar una respuesta que me parece que puede ir en la buena dirección. Kant y otros filósofos Kant era una de las personas más brillantes de la historia. Vale, esto es así. Entonces, por lo que dices él se dio cuenta de que la noción de espacio y tiempo la ponemos nosotros. De que nosotros definimos los relojes a qué ritmo corren, nosotros definimos las reglas lo grandes que son. Vale, entonces la física no aporta nada a eso. La física lo único que aporta es te da un poquito de información adicional. Cosas del tipo yo tengo ahora un reloj que se mueve que corre a tal velocidad y una regla que mide no sé qué. Una persona que esté en el edificio de al lado lo va a ver igual que yo o va a ver que mi reloj se mueve a otra velocidad y todo esto. Bueno, la teoría de la relatividad te dice que yo por estar en la superficie de la Tierra mi reloj se mueve más lento que uno que esté en el espacio exterior. ¿Vale? Entonces, no aplica nada a esta idea de que el espacio y el tiempo los hemos creado nosotros de alguna manera que son un constructo nuestro pero sí te dice que la noción de espacio y tiempo de personas en diferentes situaciones puede ser distinta. Y también te añade otra cosa que sería para una discusión mucho más larga que es que las matemáticas te dan una manera muy definida en la que tú puedes cambiar entre diferentes definiciones de cómo medir el espacio y el tiempo. Pues tienes coordenadas esféricas, tienes coordenadas polares, tienes coordenadas no sé qué y hay todo un aparataje matemático muy bonito que te dice cómo observadores que eligen reglas diferentes y relojes diferentes en realidad van a ver la misma física aunque la van a expresar con palabras un poquito distintas. Y de hecho en física es muy importante todas las cosas que no dependen de esas definiciones arbitrarias del observador. Que hay cosas que sí dependen por ejemplo en la velocidad. ¿Vale? O sea, yo estoy aquí y veo pasando un coche a 50 km por hora. Yo digo qué importante es que este coche se mueva a 50 km por hora. Bueno, una persona que vaya en un coche que se mueve a 40 ese coche lo va a removerse a 10. Por lo tanto esa velocidad no es tan relevante. Depende de una serie de cosas que me pasan a mí. Sin embargo hay cosas en física que no dependen del observador. Un planeta choca con otro. Eso no depende del observador. Puede depender del observador cuando choca puede depender del observador como de grandes son los planetas incluso. Pero el choque o choque eso es independiente del observador. Y eso es algo que de verdad si la física añade a esto que tú dices. Porque dices sí, sí, hay muchas cosas que son constructos sin embargo hay unas pocas que no lo son. Que son digamos hechos independientes de esos constructos. Vamos, sin haber leído a Kant. A lo mejor Kant hizo algo mucho más lúcido que lo que acabo de hacer. ¿Alguna pregunta más? Vamos. En alguna de las gráficas iniciales con izquierda algunas galaxias se acercaban que estaban por debajo de cero. ¿Eso es un error de medida o cómo... No, son galaxias de nuestro cúmulo. Son galaxias de nuestro grupo local de galaxias. La galaxia Andrómeda se acerca a nosotros, las nubes de Marallanes se acercan a nosotros. Son... Quiero decir, antes le he dicho a otra persona que he preguntado que cuando... O sea, como cuanto más lejos te vas, más rápido se expande el universo, al final esa expansión del universo va a alejar de nosotros casi todas las cosas que vemos. Lo que no va a poder alejar de nosotros son las cosas que están unidas con una fuerza a nosotros. De la misma manera que la Tierra no se expande porque la cohesión entre las rocas de la Tierra no permite que sea más fuerte que la expansión del universo, la gravedad que une la Tierra y el Sol es más fuerte que la expansión del universo. La gravedad que une el Sol con nuestra galaxia es más fuerte que la expansión del universo. Entonces hay un balance. Cuando la expansión del universo es más fuerte que las fuerzas que mantienen unidas las cosas. Y en nuestro caso concreto nosotros nos vamos a mantener unidos a un grupo de unas ciento y pico galaxias contando las primitas que se llama el grupo local. En este grupo en realidad hay dos grandes la nuestra y Andrómeda. Hay otra mediana que es M33 el triángulo y el resto son súper pequeñas todas. Pero ese grupo se va a mantener muy bien. Y dentro de ese grupo esas galaxias están orbitando están haciendo cosas. Y por esas órbitas que hacen algunas se acercan y otras no. Como la mayor parte de galaxias de esos grupos son muy débiles Jabel solo veía unas cojitas en el año 29. Hemos descubierto muchísimas después de eso y seguimos descubriendo a día de hoy. De hecho hoy he hablado por la mañana en la radio de una que se ha descubierto hace unos meses y que es súper débil. O sea que son galaxias de nuestro grupo y que por lo tanto están ligadas a nosotros y en principio van a seguir estando. Bueno, con esta última pregunta tenemos tiempo para una pregunta más Alberto y cerramos. Y cerramos. Cerramos porque Alberto entra en la radio dentro de nada. Exacto. Tengo que salir por bien. Bueno, yo solo quería preguntar ¿cómo se pide la composición del universo? Ah, esa es una excelente pregunta. Bueno, esta distinción que yo he hecho de energía oscura a materia oscura y tal se debe a que tienen propiedades diferentes. ¿Vale? La energía oscura solo empuja la expansión. La materia oscura no empuja la expansión. Trata de reducir y atrae a otra materia. Pero no tiene viscosidad. No choca con las cosas. Y por lo tanto se atraviesan unas partículas de materia oscura a las otras. Sin embargo, la materia ordinaria como nosotros no solo frena la expansión y tiene gravedad atractiva, sino que además tiene viscosidad. Por lo tanto, cuando chocan dos nubes de gas se frenan ligeramente. Entonces, tú lo que haces es coger simulaciones del universo y le vas poniendo diversas composiciones. Pones un poquito de materia ordinaria y un poquito de no sé qué y ves que universo es como el Mestre. Y después de tomar muchos datos de las condiciones iniciales y hacer muchas de esas simulaciones se llega a este tipo de cosas. Pero cada vez que hacemos una misión mejor que toma mejores datos del universo primitivo los números de la materia oscura y la energía oscura se balancean. Van cambiando porque son las que menos medidas tenemos. Pero en cualquier caso se hace así porque tienen propiedades distintas. Una aumenta la expansión, otra disminuye la expansión y gravedad positiva pero no viscosidad y otra disminuye la expansión y gravedad positiva pero sí viscosidad. Y eso se permite distinguir. Bueno, pues con esta pregunta damos por cerrada la conferencia. Os agradecemos a todos vuestra presencia. Por supuesto, Alberto, que hayas vuelto para nosotros. Gracias. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias. ¡Gracias!